Tras el paso del torbellino por tres zonas de la ciudad de Guatemala, este día comenzó una evaluación de los daños por parte de Conred. Luego del paso del torbellino por las zonas 1, 3 y 8 de la ciudad capital, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres dio a conocer el recuento de los daños provocados por este fenómeno. Tenemos 270 personas que resultaron afectadas por esta situación, más que todo en zona 3 y zona 8, alrededor de 74 viviendas que presentan daños también debido a esta condición. Cinco personas con reporte de personas heridas se atendieron en el lugar, no fue necesario trasladarlas a un centro asistencial. Instituciones del gobierno central como municipal realizaron esta mañana un recorrido por las zonas para levantar un censo de las personas afectadas y poder distribuir la ayuda prometida, así como para realizar las labores de limpieza en el área. Ya se ha coordinado con instituciones como Fonapaz para lo del techo mínimo, la situación de la solución de las viviendas, las láminas que se van a estar entregando y parte de esa pues el albergue estaría funcionando hasta el momento que las autoridades así lo consideren. La municipalidad pues verificaba alrededor de 17 árboles caídos debido a los fuertes vientos, de igual forma ya se realizaron los trabajos de limpieza. Por el Respeto a la Vida, Telediario Información Actual. El presidente de la República reiteró que apoyarán a los damnificados por el paso de un torbellino por distintas zonas del país. Reconoció que aún no tiene el informe final de los daños, pero sí cuentan con los recursos necesarios para ese objetivo. Los fondos que se destinarán forman parte del presupuesto de instituciones como Fonapaz, Ministerio de Desarrollo Social y la Conred. El gobernante agregó que preliminarmente se tiene una estimación que el número de viviendas con daños severos asciende a 26 y con daños leves a unas 30. Molina resaltó que espera que la reconstrucción de las casas se pueda hacer en el menor tiempo posible.